Toda mamá quiere conservar la inocencia de su hijo Mami, mami, ¿esas señoras qué hacen ahí? No pues hijo, ya se paran aquí tarde porque están buscando empleo para planchar, para cocinar, para oficios varios, ustedes saben, están buscando empleo hijo mío Hey, dígale la verdad, dígale que son culionas, dígale que les pagan, que hacen lo que sean, dígale la verdad al chino Sí hijo mío, tengo que decirle la verdad, entonces, esas muchachas pues trabajan para hacer sexo, entonces la gente les paga, ellas tienen relaciones sexuales, las muchachas pues se quedan embarazadas y cuando los hijos de ellas crecen pues se termina manejando el taxi con el señor Toda mamá quiere conservar la inocencia de su hijo Mami, mami, ¿esas señoras qué hacen ahí? No pues hijo, ya se paran aquí tarde porque están buscando empleo para planchar, para cocinar, para oficios varios, ustedes saben, están buscando empleo hijo mío Hey, dígale la verdad, dígale que son culionas, dígale que les pagan, que hacen lo que sean, dígale la verdad al chino Sí hijo mío, tengo que decirle la verdad, entonces, esas muchachas pues trabajan para hacer sexo, entonces la gente les paga, ellas tienen relaciones sexuales, las muchachas pues se quedan embarazadas y cuando los hijos de ellas crecen pues se termina manejando el taxi con el señor ¡No, no, 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 no!